No estamos libres de sufrir un accidente y debemos saber qué hacer. Gabriel Bustamante, resuelve tus dudas en Estás Seguro. Y estamos con Gabriel Bustamante y... Bienvenido, Gabriel. Muy buenos días, Nicolás. Encantado. Y el tema, inevitablemente, es ese que ha ocurrido con la financiera, ¿no? Con la financiera TFC, que según ha anunciado en conferencia de precios esta mañana, la Superintendencia de Banca y Seguros, se ha realizado una intervención el día de hoy y según la comunicación, esto ha sido a raíz de incumplimientos con respecto a requerimientos mínimos que debe tener toda institución financiera, pero hay un asunto bien delicado que dice que la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP comunica a los ahorristas garantizados por el Fondo de Seguro de Depósitos de Personas Naturales y Personas Jurídicas sin fines de lucro, que la cobertura máxima es de 100.661 soles. ¿Eso qué significa? Que es lo máximo que te van a devolver. Correcto. Si tú tienes 300.000, perdiste, te van a devolver 100.000. El tope. Pero vayamos al tema de qué es el Fondo de Seguro de Depósito, ¿no? Es un fondo que lo constituyen 16 bancos, 9 financieras, 11 cajas, una caja municipal de crédito popular y 6 cajas rurales de ahorro y crédito. Nicolás, los fondos, los activos de este fondo es de 4.600 millones de soles al cierre del 18. Han tenido un superávit al año 2018 de 689 millones de soles. O sea, un superávit, que es la diferencia entre los ingresos y los egresos. Y la mayor parte de lo que constituyen los ingresos, 66%, son las primas de seguros que pagan los bancos y estas entidades para dar una cobertura. ¿De cuánto? De 100.000 soles. A mi entender, una burla para los ahorristas, sobre todo teniendo activos tan grandes y teniendo ingresos tan grandes. Y también hay que tener en cuenta que las personas que por 10 años no mueven sus cuentas, o sea, son cuentas inmovilizadas, eso también pasa al fondo. O sea, es un fondo multimillonario, pero lo trágico de este fondo, en contra del usuario, es que solamente van a recibir 100.000 soles. Sería bueno decirle a la superintendencia, ¿cuál es la sinestralidad? ¿Cuántas veces se liquida un banco, una caja o una financiera en el Perú? Si fuera todos los días, comprendemos este monto. Pero aquí se está manejando dinero del público, porque esas primas de seguros de los bancos salen de los ahorros del usuario, y 100.000 soles es prácticamente una miseria. ¿Cuántas personas hay que se van a perjudicar, según la norma, 63.000 depositantes? Claro, porque ha recaudado 684 millones de dineros de los ahorristas de depósitos, y ha prestado dinero supuestamente por 815 millones. La financiera. Los deudores deben seguir pagando, pero los ahorristas o los que invirtieron en la financiera se pelaron. Solo van a poder recuperar hasta 100.000 soles. Y por persona, ¿no? 100.000 soles por persona. Pero debería, pues, revisar mejor, y qué mejor con este caso, Nicolás, la Superintendencia de Banca y Seguros, transparentar, como informaste en tu editorial, transparentar cifras y decir cuáles son los montos reales que maneja este fondo de seguro de depósito, para ver de aumentar esos 100.000 soles. Fíjate, las personas que sacan su 95.5% y que se van a una caja que les va a pagar más que los bancos y más que la propia FP, pueden tener 500.000, 600.000 soles. Y si en caso quiebra una, bueno, no sé si se quiebra, se liquida una caja, un banco, una financiera, van a recibir 100.000 soles. Evidentemente van a tener, como decían nuestros abuelitos, poner los huevos en distintas canastas. Pero eso no es el hecho. Poner en uno solo, pero que esté seguro. ¿Hay dinero para estar seguro? Sí, pero lo están empleando. Ahora, este TFC comenzó como un servicio de leasing para adquirir vehículos, y sobre todo camiones Volvo, entiendo, en el norte del país. Para el sector vehicular. Claro. Luego se incorporó a todo el sistema financiero, que han hecho muchas tiendas comerciales. Esta vez fue la Curazao, que adquirió la financiera como uno de los instrumentos para manejar los créditos de sus clientes. Cuando la Curazao fue adquirida por EFE, no incluyó a TFC, o sea que TFC, digamos, se independizó de lo que había sido la Curazao antes, después tiendas EFE. Y a partir de ahí es que parece que han empezado los problemas, ¿no? Claro. Ahora, ¿por qué se toma una decisión de este tipo? Porque no tienen respaldo. Claro. Técnicamente el patrimonio que tienen no va de acuerdo a los parámetros que fija la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Entiendo que la Superintendencia monitorea todos los meses, todas las semanas, todos los días a las empresas financieras porque la Constitución política le da ese encargo a la Superintendencia. Tú tienes que estar permanentemente vigilando a los bancos, a las compañías de seguros, a las AFP, a las cajas, a las financieras, para que en caso de quiebre no pueda afectar al usuario o al consumidor final. Y la Superintendencia, Nicolás, recibe fondos, no de Tesoro Público, no de nuestros impuestos. Los fondos los recibe de los administrados. Claro, lo que sería interesante es recibir llamadas. Estamos en el 251-9422 y en el 467-4499 de personas que hayan depositado dinero o tengan cuentas por pagar para TFC para ver cuál va a ser su situación. Tenemos una primera llamada en la línea. Adelante, por favor, escuchamos. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Buenos días, este... Muy buenos días, señor. Este es de todos los años, de toda la vida, Nicolás. No vamos a poder resolver este tema. Más siempre el pueblo va a estar en problemas versus el sistema financiero y la Superintendencia, que es la que debe controlar y regular, ¿no? ¿Y esto por qué sucede, Nicolás, ingeniero Tamante? Porque los bancos, el sistema financiero, al momento de que un elemento de la Superintendencia de Banca y Seguro les hace seguimiento, les hace control, ¿y qué hace el sistema financiero? Los jala a sus filas, los jala a su banco, le da una gerencia dentro del banco, salen de la Superintendencia y vienen a trabajar al banco, al sistema financiero. Y esto se puede comprobar simplemente ingresando a la división de recursos humanos de cada institución financiera y se puede chequear con la currícula VT que hayan presentado estos funcionarios. La gran mayoría ha trabajado en la Superintendencia de Banca y Seguro. Mejor dicho, cuando alguien de la Superintendencia les pone la lupa, el sistema financiero se lo jala a sus filas. Eso es lo que sucede. Claro, además me planteaba una persona que sabe mucho de estos temas, es que es una interrogante similar a la de cuán eficiente puede ser el sistema de control de la Contraloría cuando el que le paga al que tiene que controlar es el municipio al que tiene que controlar. O sea, evidentemente no va a haber lo que tendría que ver, ¿no es cierto? Porque el que te está pagando es al que tienes que controlar. ¿Quién sostiene la Superintendencia? Y esta persona me decía, los bancos. Claro, los bancos, las AFP. Entonces, no es tesoro público. Ellos se autosostienen de acuerdo a la Constitución. Entonces, chocar con quien te contribuye es un poco complicado, ¿no? Pero el señor dice que esto no va a cambiar. Yo le digo que sí va a cambiar, señor. Fíjese, acaba del presidente Macron de Francia, acaba de indicar, Nicolás, que el primero de enero del año 2020 van a subir las pensiones a mil euros. La mínima a mil euros, la pensión. Y en Chile, con el estallido social, ya Piñera acaba de hacer una reforma ayer a favor de los consumidores, donde indica que la letra chiquita se destierra en favor de la transparencia. O sea, cambian las cosas, pero hay que reclamar. Sí, pues, y la gente... Claro, pero para eso no tienes que... Los precios sociales son muy altos, ¿no? O sea, los chalecos amarillos y lo que ha pasado en Chile... Pero se consiguió. ¿No? Mil dólares, mil euros. No debería ser así. No debería ser. No debería ser que reviente la sociedad para que los políticos y los grandes empresarios se den cuenta de que las cosas no están bien. Eso deberíamos recibirlo. Tenemos más llamadas del público en la línea. Adelante, por favor. Muy buenos días. Adelante, escuchamos. Buenos días, señor Lucas. Buenos días, la escuchamos. Señor Buzamante, buenos días. Buenos días, señora. Quisiera, por favor, yo estoy... Soy una clienta de TFC y estoy dentro del seguro. Lo que quiero saber es qué nos toca hacer en este momento a nosotros. Ok. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuánto tenían, de repente? No sé si nos puede decir usted cuánto dinero tenía depositado en TFC. Sí, tengo un poco menos de cien mil. Correcto. O sea que usted está cubierta. Sí. Por suerte, ¿no? Sí, la nota de prensa que ha emitido hoy día la superintendencia indica que no tienen que hacer nada y el próximo dieciséis va a salir la lista de las personas. La primera lista, ¿no? La primera lista. Sí, no se preocupe. Y ojo que va a pagar también, Nicolás, los intereses. Lo justo, ¿no? O sea, si depositó ella y le pagaba unos intereses, este seguro tiene que pagarle también los intereses. Evidentemente hasta el tope de cien mil doscientos dieciséis, ¿no? Cien mil seiscientos sesenta. Exactamente. Eso es si tú tenías menos de cien mil soles. Sí, claro, por supuesto. ¿Y qué pasa con el resto de tu dinero? Perdió. ¿Pero cómo lo vas a perder? O sea, si se supone que tú, la superintendencia de banca y seguros te tiene que garantizar, porque ese es su trabajo, entre otras cosas. Correcto. Que está cuidando tu plata, que las instituciones a las que autoriza funcionar son confiables. Claro. Y que no te puede ocurrir que de repente un día te dicen, ¿sabes qué? De los doscientos cincuenta mil soles que tenías, que puede ser de tu jubilación, de que vendiste una propiedad, lo que fuera. O sea, perdiste tu plata. Bueno. Ya no la recuperas. ¿Eso es lo que pasa, Gabriel? Claro. Lo que pasa es que la superintendencia va a crear un comité de liquidación. ¿No es cierto? Va a nombrar un comité para liquidar esta caja. Y, evidentemente, luego de la venta de activos y todo eso, se va a poner en primer lugar la planilla, los trabajadores, y después los ahorristas. Pero cuando se acabe la venta de esos activos, ¿qué hacemos? Como dicen, a llorar a la playa, ¿no? Pero yo... Pero así es. Sí, de crudo. Porque el capital, dice, lo que tiene la empresa para garantizar esto son ciento y tantos millones de soles. No alcanza, pero para nada. O sea, lo cubre el seguro. Y hay cuantos ahorristas, ¿no? Sesenta y tres mil ahorristas. Pero reitero, y bien ha señalado, Nicolás, la responsabilidad que tiene la superintendencia de Banca y Seguros. ¿Por qué no reclamar que ese monto de cien mil suban? Bueno, repito, tienen un superávit neto al año dos mil dieciocho de setecientos cuatro millones de soles. ¿Setecientos cuatro millones? ¿Qué hacen con ese dinero? ¿Para qué sirve ese dinero? Debería ser para los ahorristas. ¿De dónde sale la cifra de cien mil? Vamos a pagar cien mil. ¿Por qué cien mil? Sí. O sea, la persona que depositó ahí doscientos mil, ¿por qué tiene que resignarse a que le paguen la mitad de lo que... Te están llamando ahí, Gabriel, a preguntar seguramente. Y ellos dicen, ellos dicen, no se preocupen que en todos los años aumentamos. ¿Sabes cuánto aumentan? Seiscientos, quinientos soles. Ese fondo es seguro de ir por lo menos a medio millón de soles. Por lo menos, con los activos que tienen. No tiene pérdida el fondo de seguro de depósito. Tiene un superávit tremendo. ¿Para qué ese superávit? ¿Para qué? Si la razón de ser... Tenemos más llamadas del público. Adelante, por favor, escuchamos. Muy buenos días. Buenos días, adelante. Buenos días, este... Mira, estoy muy preocupada. Nosotros somos sociedad conyugal. Somos sociedad conyugal. Claro. Tenemos ciento cincuenta mil. O sea, entre los dos. Tomás, al número dos está el depósito. Claro, tendrían que devolverle los ciento cincuenta mil. Pero lo que dice la resolución o la información de la superintendencia es que les van a devolver hasta cien mil y un poco más. Por ahorrista. Por número. Usted es el número quinientos cuarenta socios. A ese socio se le da esa cantidad. Ya, pero si... Perdería en este caso. Claro. A menos que lo tenga... Usted, señora, está en la línea. ¿Todavía lo tiene en cuenta separadas? Ajá. Está en nombre de los dos, ¿ah? Los ciento cincuenta mil está en nombre de los dos, pero como una sola... No, no, o sea, está I.O. Está I.O. I.O. Pero, ¿cuántas cuentas tiene? Una. ¿O dos? Una. Tenemos dos depósitos. Uno de cien mil y uno de cincuenta mil. Pero cuentas... Ya, pero... Pero los dos depósitos están hechos a una sola cuenta, es decir... Los dos. Los dos tenemos... Claro. Es I.O. Es decir, es una sola cuenta. Es una sola cuenta, sí. Pero es que no tendría que ser, pues, Gabriel. No, claro. ¿Por qué tiene que ser así? O sea, la señora seguramente con el esfuerzo de su vida y su marido tiene ciento cincuenta mil soles ahí y se va a resignar a perder cincuenta mil, o sea, la tercera parte de su patrimonio. Nicolás, mira lo delicado. Vulneración al derecho del consumidor. La superintendencia de Banca y Juro no le informó a los ahorristas. ¿No es cierto? Debería informar. No puede ser que te ocurra que... ¿Qué día estamos hoy? El jueves... Doce de diciembre. El doce de diciembre, de repente, la superintendencia se dio que esto no... O sea, tú tienes que tener labor de prevención, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Porque además estás obligado a reportar todo, todos los días. Los números están en pantalla todos los días. Información. Si no la superintendencia, sus administrados. Yo me pregunto, ¿alguno de los ahorristas saben que existe un tope para el Fondo de Segurio Repósito? No lo saben, pues. No viene en ningún elemento informativo. Y ahí está el caso. Si la señora hubiera sabido que el tope es 100 Nicolás, ella hace dos cuentas, pues. Una para su esposo y una para él. Claro, separa los repósitos y te garantizas. Sí, señor. Pero no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento. Porque no fue informado. No fue informado. Y eso puede ser un motivo de demanda contra la superintendencia de Banca y Seguro. Derecho a la información. Tenemos más llamadas en la línea. Adelante, por favor. Muy buenos días. Hola. Buenos días, Nicolás. Sí, escuchamos. Adelante. Hola, María Nicolás. ¿Qué tal? Mi nombre es Erwin. Una consulta. Mira, yo tengo un ahorro de cerca, no paso el tope de los 100 mil. Entonces, tengo como 77 mil. Y mi mamá también tiene igual, casi 77 mil. Mi pregunta es que recién he hecho el aporte. Hace dos semanas. Hace dos semanas. ¿La cuenta de la señora es independiente o va en su cuenta? No, somos independientes. Son dos cuentas independientes. Claro. Mi pregunta se basa básicamente en que si es que van a cerrar TFC, tengo que retirar mi dinero o lo puedo dejar ahí. Eso es lo que no me queda muy claro. No, el problema es que ya no puedes. Es más, por ejemplo, si tú entras ahorita a la página web de TFC, ya no existe la página web. Te aparece el comunicado de la superintendencia. Está intervenida. O sea, lo que aparece ahí es que esta financiera no funciona más y esto está bajo control de la superintendencia. Está cerrada. Entonces, no podrías hacer en este momento ninguna operación. Y por eso la superintendencia ha dicho, como ha recordado Gabriel, que a partir de lunes van a empezar a devolver el dinero hasta 100 mil soles por persona. Así es. Entonces, no es necesario ninguna inscripción. Automáticamente usted le va a llegar, tenga su cuenta de ahorro más bien de otro banco, no retiren el dinero en efectivo, Nicolás, que es tan peligroso. Ábrase otra cuentita para que automáticamente... Yo pregunto y me parece que es legítimo hacerlo, ¿no? Porque Jesús me decía, ¿y qué pasa si otra entidad financiera adquiere TFC? Claro. Que es algo que puedo hacer antes, ¿no? Sí. Pero ahora que ya intervinieron y crearon estas... Por ejemplo, yo como ahorrista de la empresa o de la caja que quiera comprar, yo le voy a decir, ¿por qué vas a comprar activo y pasivo? Claro. ¿Dónde está la gracia? Me vas a perjudicar a mí porque tiene que comprar pasivo. Pero si la superintendencia hiciera bien su chamba, debió detectar esta situación antes y empezara a tomar medidas de prevención para no llegar... O sea, digamos, tienes una escala. Esto es la pena de muerte. Claro. ¿No? Acá has pasado de nada a la pena de muerte. No puede ser, pues. El patrimonio... O sea, en el camino debiste hacer medidas de protección, ¿no? Vamos a recibir las llamadas del público. Adelante, por favor. Señor Lucar. Muy buenos días. Escuchamos. Mire, señor Lucar, hace mucho tiempo que quería hablar con usted porque ya hablé con el señor Bustamante la vez pasada y no pasó nada. Mire, yo trabajé en Panderos, ¿saben? Y tenía cinco jefes que robaban. Eran ladrones. Les avisé a los dueños. Y los dueños se hicieron de la vista gorda. Y yo tuve que... Me hostigaron para que renuncie, ¿no? A pesar de que he trabajado tres veces en Panderos, ¿no? Ellos no fueron a la cárcel. Inclusive ya les ha pagado el seguro, ¿no? Yo los llamo a los dueños, les insisto. Ya diez años que yo me fui de viaje a Europa, he regresado y los llamo y los llamo y no me contestan. He ido al ministerio, no me hacen nada. ¿Pero qué pasa? ¿No le pagan sus derechos laborales? No, señor. No me pagan nada. Solamente me hicieron firmar, gracias a Dios, que no firmé mi rúbrica diferente y mi DNI distinto. O sea, cualquier DNI. No firmé. Y me llamaban a mi casa porque yo vivo a tres cuadras de ahí, de San Isidro, ¿no? Y me llamaban constantemente para que vaya y me dieron apenas 700 soles. Cuando yo trabajaba hace 12 años, 1.500 soles. Pero vamos a la sinvergüenzada de que yo no robé. Los ladrones fueron mis jefes, que eran cinco, ¿no? Ya, pero yo le voy a agradecer, señora, que se mantenga usted en la línea porque es otro tema que se... Pero manténgase para tomar contacto con nuestra producción y tratar adecuadamente este tema, si usted lo permite. Porque estamos recibiendo llamadas de los usuarios de TFC para saber qué es lo que está pasando y para, en la medida de lo posible, Gabriel, les puedo aconsejar qué hacer. Tenemos más llamadas. Señora Magariño, adelante, por favor. Aló, buenos días. Muy buenos días. Lo escuchamos. Adelante. Aló, ¿me escuchás? Atentamente. Adelante, por favor. Bueno, quería preguntarle al señor Bustamante qué pasa cuando las cuentas son mancomunadas. Yo fui ahorrista del banco NBK en Piura cuando quebró o cuando lo cerraron. Yo tenía mancomunado con mi esposa y a cada uno de nosotros nos dieron el monto asegurado. Ahora el señor dice que no. Y la ley no ha cambiado. Parece que él está equivocado. Sí. Pero una pregunta. El monto que usted tenía depositado, ¿cuánto era, señor? ¿Era superior? El seguro era aproximadamente 84 mil soles. Correcto. Y yo tenía cerca de 200 mil soles y a cada uno nos dieron el monto asegurado. O sea, a cada uno le dieron los... ¿Pero tenían ustedes una sola cuenta o tenían dos? Le he dicho cuenta mancomunada, no he dicho otra cosa. O sea, le dieron por encima del fondo de seguro de depósito. O sea, a cada uno nos dieron los asegurados. El fondo de seguro de depósito le dio por más de 80 mil. Pero eso está bien. Claro, claro. Eso debería ser el criterio. Claro, porque la nota de prensa... El problema es que la declaración de la superintendencia lo que dice literalmente es que la evolución de los depósitos... Ahora son 100... Dice así. Ante esta situación la SBC comunica a los aborristas. Personas naturales y personas jurídicas sin fines de lucro. Porque las personas jurídicas con fines de lucro entran a otro proceso. De esta entidad financiera que sus depósitos estén debidamente protegidos por el fondo de seguro de depósito con una cobertura máxima de 100.661. Entonces esto se supone que se refiere a las personas naturales y jurídicas que tengan una cuenta abierta y que hayan... Entonces... El tope 100 mil. En aquellos tiempos eran 80, pero caramba, no dudo de su versión, pero la ley ordena que debe pagarse hasta un tope de lo que señala el fondo. En ese tiempo 80, usted recibió los 200 mil, me parece muy bien, ¿no? Pero en este caso la nota de prensa señala un tope de 100 mil soles. Ahora, ¿debería alguien de la superintendencia en esta condición salir a responder todas estas preguntas? Estamos llamando insistentemente para tratar de que alguien nos conteste. Y la primera pregunta que tengo es ¿por qué? Porque, insisto, esto es como que... No, aplicas la... No hubo convocatoria, ¿no? El señor Mogrovejo... No hubo convocatoria, por lo menos a nosotros no nos llegó ninguna convocatoria, ninguna conferencia de prensa, nos hemos enterado porque apareció alguien ahí a declarar. El señor Mogrovejo, representante de la superintendencia, pone algo bien interesante, ¿no? El señor Mogrovejo informó que encontró un déficit de las provisiones en los últimos 12 meses y cuando supera el 50% se realiza la intervención, es decir, cuando tiene por debajo el 50% de lo que debería tener de fondo de provisión. Así es. Pero no te das cuenta, pues, y al día siguiente lo cierras. Así es. O sea, eso no existe, porque si estás hablando que esto ha sido un proceso, has debido intervenir antes con medidas que no sean tan drásticas como esta. Parece que ese ratio del 50% no está bien aplicado, entonces. Bueno. Vamos a recibir más llamadas del público. Adelante, por favor. Señor, señor López, buenos días. Muy buenos días. Señor, mi pregunta va por el tema de qué pasa con las personas que tenemos deudas y estamos pagando los préstamos. En mi caso le digo porque no sé a quién pagaron, porque si uno se pasa de pagar en un solo día te cobran interés y ahora con esto... Es que, claro, lo que dice el comunicador de la superintendencia es que los que deben tienen que seguir pagando. Claro, por supuesto. Las deudas no tienen nada que ver. Las deudas no se tocan, van a tener que seguir pagando ustedes. Hay que seguir honrando porque producto de esas deudas va a ser para pagar justamente a las personas que... a la planilla, por ejemplo, ¿no? Claro, pero eso es otra vez el embudo, ¿no es cierto? O sea, la injusticia esta, ¿no? Es decir, si tú tienes una deuda, la tienes que pagar, pero si tú confiaste en el sistema, que es un sistema que está controlado por la superintendencia, en una entidad autorizada por la superintendencia, que la superintendencia te está garantizando, ¿no es cierto? Que está calificada para darte el servicio. Tú pones tu plata y de repente te dicen, no hermanito, solo hasta 100.000 puedes recuperar. Y lo demás, a llorar a la playa, como dices tú. No puede ser, no puede ser. Vamos a ir a la pausa y vamos a seguir hablando sobre este tema porque hay un montón, hay 60 y tantas mil personas que han puesto su plata acá y siguen llamando. Vamos a seguir tras la pausa con Gabriel, si nos regalas unos minutos más de tu tiempo, por favor, dadas las circunstancias. Regresamos. Esto es exitosa, la radio del Perú. Volvemos. No estamos libres de sufrir un accidente y debemos saber qué hacer. Gabriel Bustamante, resuelve tus dudas en Estás Seguro. Antes de seguir adelante, ¿saben ustedes cuál es la diferencia entre un medicamento genérico confiable y otro que no lo es? Los genéricos bioequivalentes o intercambiables son confiables porque han pasado por todas las pruebas de calidad para demostrar que son tan buenos como los originales. Si un genérico no pasó por estas pruebas, no se asegura que funcione bien, por eso exige medicamentos genéricos bioequivalentes o intercambiables, porque tu salud está primero. Me acaban de dar una información que plantea una pregunta que es absolutamente razonable. ¿Quién es el dueño de TFC? ¿Quién es el dueño de TFC? Por lo menos el gerente se llama Andrés Muñoz y es altamente probable que el señor Andrés Muñoz sea el dueño. ¿Y de dónde sacó la plata el señor Andrés Muñoz para comprar TFC? Y resulta que Andrés Muñoz es un señor que trabajó en Interbank en determinado momento en riesgos y que luego uno de sus empleados pasó a ser el presidente de la Caja Municipal de Lima que le prestó al señor Muñoz 500 millones de soles. Y después se armó un lío porque la caja no podía prestar esos 500 millones de soles para un supuesto proyecto inmobiliario. ¿Y saben quién le emitió un certificado por 500 millones de soles? ¡TFC! TFC, esto es mucho más serio, esto es mucho más serio, esto no es que una empresa financiera tuvo una dificultad, no señor, acá hay un asunto que hay que investigar a fondo, a fondo, porque ha habido una negligencia, una vez más pues, es la misma gente, sales del banco, pasas a la superintendencia y haces trapacerías ahí y la superintendencia no ve, se entera cuando ya la cosa se convirtió en catastrófica, ¿no? Yo creo que hay que ir hasta el fondo en esto, Gabriela. Sí, y hay 11 cajas, ¿cuántas de esas tendrán una situación similar? 11 cajas que son supervisadas por la superintendencia de Macaizoro, 9 financieras, 16 bancos, una caja municipal y 5 cajas rurales. ¿Qué cosa más? No, no, pero este tema de Andrés Muñoz es increíble porque, ¿cómo se llama este hombre que está preso, hombre? El que fue presidente de la caja municipal de Lima, que es un escándalo lo que pasó con el manejo de esos fondos. Entonces, vamos a avanzar en esta investigación porque lo que no puede ocurrir y por eso vamos a pelear es que porque la gente que confió en el sistema y puso su plata ahí pierda un sol de la plata que puso. La gente tiene que recuperar todo su dinero. El total. ¿Quién supervisa la superintendencia? Sí, pues es lo mismo. No hay congreso, ¿no? ¿Quién supervisa el Tribunal Constitucional? No hay congreso, ¿no? Porque podría ser el congreso. Tenemos más llamadas de público, Gabriel, en la línea. Adelante, por favor. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Adelante, escuchamos. Justo ayer yo fui al banco, yo tengo un fondo de depósito de 100 mil soles y saqué 50 mil con garantía líquida. Quiero saber cómo va a quedar lo de mi dinero. Bueno, si usted tiene, usted le quedó... Exacto. ¿Cuál fue su saldo? Si retiró 50, ¿cuánto le ha quedado en su cuenta? Me quedó 50. Correcto. Si esa entidad quebrase o se liquidase, tiene la cobertura del fondo de seguro depósito. En ese caso no hay problema. O sea, no hay problema. Ella tenía 100... O sea, va a recuperar sus 50 mil soles completos. Si es que fuese intervenida esa entidad. No, no se preocupe. El problema es cuando tiene arriba de 100 mil 660, ahí sí solamente ese monto le es entregado. Ahora, hay una duda ahí, ¿no es cierto?, sobre las personas, o sea, digamos, las sociedades conyugales, ¿no? Lo que funciona es que el seguro actúa sobre la cuenta, ¿no es cierto? Exactamente. Si la cuenta es una, se le paga a esa cuenta. Así es, porque la prima de seguro depósito que pagan los bancos, las cajas, las financieras, es sobre la cuenta. Si no, pues, la prima sería mayor. Yo sí estoy, y lo voy a repetir 500 veces, ¿ah? Porque el caso es mostrero, porque si no repites, si repites las cosas. O sea, ¿cómo ha permitido la superintendencia de Banca y Seguros que gente que ha depositado de buena fe, confiando en el sistema su dinero, esté expuesto a perder el patrimonio que en muchos casos le ha costado el esfuerzo de su vida? Y como bien señalas... No es justo. Si la persona hubiera sido informada, oye, te estoy recibiendo 300 mil, si quiebro, máximo te va a reconocer el seguro 100 mil. Estoy seguro que la gente no lo haría. Y además, ¿cómo la superintendencia le da al señor Andrés Muñoz, después de los antecedentes del escándalo de la caja municipal, la titularidad de una financiera? El nombre que ha señalado figura en la superintendencia como gerente general. ¿Gerente de la TFC? Sí, formalmente. O sea, ¿cómo? O sea, ¿no revisas los antecedentes de la gente a la cual tú le permites que reciba dinero de los clientes? O sea, acá hay una responsabilidad de la superintendencia. La señora Socorro Heysen tiene mucho que informar. Vamos a recibir más llamadas del público. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Adelante, lo escuchamos. Mi consulta es la siguiente. Lo que pasa es que yo tengo una cuenta a plazo fijo con un valor de 100 mil soles. Quería saber cómo puedo hacer con ese tema. ¿100 mil soles exactos? Exactos. ¿En esta caja? En TFC, claro. Claro, yo tengo conocimiento de que estaba asegurado con el fondo de la SBC y no quería pasarme ese margen. Muy bien. Claro, usted sí tenía la información de que el máximo que le devolvían era 100 mil y un poquito más. Sí. ¿El señor va a recuperar íntegramente sus 100 mil soles? El lunes 16 va a tener usted su dinero. Hasta 100 mil soles, hasta 100 mil 660. Pero qué bien que le informaron a él, en honor a la verdad, ¿no? Ahora, ¿qué? Tenemos más llamadas del público, ¿no? Yo, yo, a mí me sigue zumbando en la cabeza. O sea, la superintendencia está, o sea, tú tienes tu dinero y tienes que decidir dónde lo pones. Entonces, se supone que hay una entidad, que es la superintendencia de Banco y Seguros, que te garantiza que tu dinero está seguro en las instituciones a las que la superintendencia está autorizando a funcionar. Así es. Y resulta que acá ha autorizado a funcionar una empresa cuyo dueño o titular es una persona que no debería calificar. O sea, ha estado metido en todo un enredo con lo de la Municipalidad de Lima y la Caja. O sea, ¿cómo diablos vas a, no es cierto, ser, no solo, es decir, no te estoy hablando que seas o no sujeto de crédito, sino que puedas ser titular de una entidad financiera. Por eso es que su patrimonio efectivo, como señala la nota, se ha reducido, Nicolás, en 50%. Entonces, ¿por qué cuando se redujo en 10% no participaron, no informaron, no le dijeron, oye, un momentito, ¿qué pasó con el 10%? Han esperado los 12 meses y que se reduzca el 50% para decirle, ahora sí te cierro. No, ¿sabes lo que vamos a hacer, Gabriel? Vamos a hacer una campaña porque todas las personas que pusieron el dinero que hayan puesto, lo recuperen todo. Todo, todo, señor. Y no lo que, ¿no? Y la superintendencia y este señor Andrés Muñoz y quien sea va a tener que asumir la responsabilidad de resarcir el daño causado de estas personas. La superintendencia, cuando las cooperativas no estaban bajo su supervisión, ¿te acuerdas? Salían a decir, no nos responsabilizamos por los ahorritas de las cooperativas. Ahora que ya están bajo su responsabilidad, ¿de qué se responsabilizan? Claro, y estamos hablando de una entidad financiera, ¿no? Que es el paso previo a un banco, se supone, ¿no? Pero, en fin, vamos a recibir más llamadas del público. Adelante, por favor, escuchamos. Muy buenos días. Buenos días. Adelante, la escuchamos. Sí, buenos días. Adelante, estamos al aire, la escuchamos. Buenos días. Muchas gracias. Señor Lucas, quiero, por ejemplo, tengo un hijo que trabaja en una empresa. Entonces, él ya tiene ya 20 años de servicio y están llevando a AFP. Eso también, este, ¿cómo va a ser, por favor? Quisiera que me digan. Los fondos están en la AFP. Debe ser porque trabaja en una empresa. Ok. Señor, es muy fácil. Puede usted llamar a la Superintendencia de Banca y Seguros con el número del DNI del señor, él se identifica y le van a decir en qué AFP está el fondo. Es su derecho, no se preocupe. Si está en la ONP, le van a decir está en la ONP. Pero ese dinero no lo puede mover nadie, solamente el titular. Tenemos más llamadas en la línea, señora Madariño. Adelante, por favor. Escuchamos. Muy buenos días. Buenos días. Una consulta. Estoy escuchando que dice que tan solo cubrirían hasta 100 mil soles. Yo tengo en una mutual, tengo dos cuentas. En cada cuenta tengo 65 mil. En las dos vendría a ser 130 mil. Suponiendo que pasara algo, ¿cuánto me reconocen o son independientes cada cuenta? Claro, se supone por... No, perdón, pero aquí hay algo, Nicolás. La mutual no está bajo el paraguas de la Superintendencia de Banca y Seguros. Entonces, tendría usted que averiguar en la mutual cuál es el fondo de seguro que ellos tienen o cuál es la garantía. Pero si le pasa algo, la señora, y va a la Superintendencia, le va a decir usted no es ni banco, ni financiera, ni caja, ni caja de ahorro, ni caja rural. Por lo tanto, no puedo ver su caso. Lamentablemente. Y hay mutuales actualmente que todavía existen. Y que funcionan. Y que funcionan, ¿no? Habría que preguntar, señora, cuál es la garantía que pueda tener. Bueno, Cari Saldán está en San Isidro, en este momento, exactamente en las oficinas de la financiera TFC. Adelante, Cari, por favor. Efectivamente, Nicolás. En estos momentos, la Superintendencia de Banca y Seguros y ACP se encuentra interviniendo la financiera TFCSA. Esto después de que se haya reportado una reducción, una pérdida de su patrimonio efectivo mayor al 50% en el último año. Es importante recalcar que se han parado y frenado todas las operaciones y transacciones de dinero que se realizaron justamente en esta financiera, al haberse producido las causales establecidas justamente en la Ley General del Sistema Financiero y que protege a los ahorristas principalmente. Te comento, Nicolás, que la financiera TFC tiene un total de 60.648 ahorristas. Tienes, a nivel nacional, se han visto afectados por esta intervención. Sin embargo, pues, la SBS en realidad lo que está haciendo es proteger sus intereses, ya que el día lunes 16 se van a comenzar a devolver el dinero de las personas que habían colocado su dinero en esta financiera. Así, justamente, muchos de los clientes han llegado y se han quedado sorprendidos porque en los exteriores de la financiera hay un comunicado en el que se reporta que efectivamente a partir de lunes se va a dar la relación de los ahorristas que ya podrían retirar depósitos sujetos a cobertura. Cari, hay, por las imágenes que estamos viendo, clientes que están sumamente preocupados y que están acercándose en busca de información, ¿no? Efectivamente. Buena, señora. ¿Usted tenía acá dinero ahorrado? Sí. Comenten, y la ha agarrado de sorpresa esta. Claro, me llegó una comunicación y le venía inmediatamente a ver, a ver, y que me digan cómo va a ser ese... La devolución. ¿Hace cuánto tiempo usted tiene su dinero ahorrado aquí? No, que te digo, más de... Más de ocho años. Ocho años, ¿y en ese tiempo tenía algún problema la financiera? No, no, ninguno. Entonces se le ha agarrado de sorpresa. Sí, ahora sí. Sin embargo, se siente cura porque justamente hay una intervención que va a proteger en todo caso su dinero. Sí, a Dios gracias, no tengo, no excedo la cantidad, que sí la superintendencia lo va a cubierto, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces a partir del día lunes justamente se va a poder tener ya la relación de las personas que van a poder y el orden en el que va a poder recibir su dinero de regreso después de esta intervención de la superintendencia. Bueno, Cari, muchas gracias por la información. Estoy leyendo una nota. Mire, usted solamente ponga, usted, señor ahorrista de TFC, ponga en el Google o en cualquiera de estos buscadores, Andrés Muñoz, caja metropolitana. Y lo que le va a salir es un escándalo, es un escándalo, una vergüenza. O sea, esta persona, Andrés Muñoz, que es un ciudadano chileno, amigo del entonces, José Miguel Castro, que era presidente de la Caja Municipal y que lo contrató con firmas falsas. Todo esto ha sido parte de una investigación. Hay gente sancionada por esto que terminó contratando para TFC a gente de la Caja Metropolitana que a su vez le había emitido documentos por cerca de 500 millones de soles. O sea, ¿cómo es posible que la superintendencia de Banca y Seguros, o sea, lo único que tenía que hacer el señor Mogrovejo, fíjese usted, es entrar a Google para saber si el señor Andrés Muñoz podía o no podía ser titular de una financiera en el Perú. Y ustedes lo han hecho a su trabajo. No han hecho a su trabajo y por lo tanto los que tienen que pagar por esto no son los ahorristas que confiaron en ustedes, señores de la superintendencia de Banca y Seguros. No se pasen, acá vamos a defender a estas 61 mil personas. Les van a pagar hasta el último cobre y además alguien se va a ser responsable de haber puesto una financiera en manos de una persona que no calificaba para dirigir una financiera. ¿O no? Hay una respuesta. No, no, está muy bien. Los 66 mil ahorritas estarán peor, Nicolás. Y hay una responsabilidad civil de la superintendencia de Banca y Seguros y los instamos a que mejoren las sumas topes de los 100 mil porque pueden hacerlo. Vamos a subir toda esta información a nuestro grupo Bustamante te defiende. Y quiero mencionar que ha salido hoy día un decreto de urgencia donde se permite la devolución de los impuestos. Es una noticia interesante, ¿no? Pero eso ya será pues para... Para el próximo, claro. Dice que vuelva mañana, ya que vuelva todos los días, Gabriel. No, es que esta es una situación especial y yo creo que a esto de TFC hay que prestarle atención. Y no vamos a parar, ¿ah? Porque esto tiene responsables. No es que se intervino, no, señor. Son 61 personas que han sido burladas por la superintendencia de Banca y Seguros y por el señor Andrés Muñoz. ¿Y las otras cajas cómo estarán las otras cajas? No, pero esto es una financiera. Esto es una financiera. Terminamos con nuestra secuencia del día de hoy, que ha sido especialmente larga. Gracias, Nicolás. Cerramos la secuencia. No estamos libres de sufrir un accidente y debemos saber qué hacer. Gabriel Bustamante resuelve tus dudas en Estás Seguro. No. 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 Gracias.